Si alguna persona es capaz de mirar la vida con rostro humano, entonces esa persona es capaz de amarlo. Quien ama es capaz de creer y quien crea es capaz de hacer arte con amor. Lo que callamos los maestros es la aportación de un equipo de gente mágica que sabe que a través del lenguaje artístico de la expresión corporal y danza se puede tener un acercamiento con el pueblo. Blanca Soto, Francisco Salinas, Karina Estrella y Manuel Ramírez, gracias por tanto amor. Gracias.